La línea de emergencia no existía, hace 16 años se unificaron en una sola línea, que es el 1, 2, 3, para que fuera un número de fácil recordación para todos los ciudadanos. Si ustedes recuerdan, nosotros teníamos líneas para bomberos, para policía, para tránsito de diferentes emergencias. Entonces, lo que se quiso al crear esa línea única del 1, 2, 3, es unificar. Entonces, nosotros vamos a atender emergencias como son policía, bomberos, Secretaría de Salud, gestión de riesgo y todo lo que tenga que ver con movilidad. Se manejan un total de más de 300 personas. Nosotros manejamos una operación 24-7 y es un promedio de entre 50 a 60 personas por cada turno que se está operando como tal. En un día normal, cuando el flujo de llamadas es suave, se pueden recibir 200, 250 llamadas por turno. En una fecha de estas importantes, se podría duplicar o hasta triplicar la cantidad de llamadas. Nosotros estamos recibiendo actualmente un promedio de 22 mil llamadas diarias, de esas aproximadamente el 74% son llamadas improcedentes. Son las llamadas bromas o las llamadas que no tienen ninguna emergencia, de esa información o alguna otra situación que no requiera de ayuda. Lo que se hace es identificar el número y a través, digamos, ya de un proceso administrativo, se busca que esos números ya, digamos, sean no bloqueados, pero sí que de alguna forma tengan algún comparendo o algún tipo de sanción. Pero ¿qué sucede? Que cuando la persona no llama para una emergencia, va a tener una sanción pecuniaria, la cual se traduce en que a la línea que está haciendo la llamada, le van a hacer una sanción, una multa, que aproximadamente para el 2023 se traduce en unos 735 mil pesos. Es muy importante que los ciudadanos tengan en cuenta esto. ¿Por qué? Porque mientras están llamando y haciendo una broma, están poniendo en riesgo la vida de otra persona o de otras personas en el momento que sí requieren la ayuda de las entidades. Línea 1, 2, 3, Bogotá, ¿cuál es una emergencia? Sí, señora, ¿qué emergencia tiene? La idea de que ingrese la llamada y se conteste sea en un periodo de tres segundos como tal. Ya la gestión de la llamada, la idea es que se haga entre un minuto y medio a máximo tres minutos para que se le dé la información a la agencia correspondiente. Luego de que sabemos qué está pasando, necesitamos saber en dónde, la dirección exacta, puntos de referencia. Hay muchas personas que llaman a la línea y no saben en dónde están. Entonces se demoran tres, cuatro, cinco minutos buscando una dirección. Esos tres o cuatro minutos que ellos están demorando, nosotros nos estamos demorando en transmitir la información a las agencias. El operador que recibe la llamada, si usted la efectuó ahorita, muy seguramente sí le va a contestar. Ahora, la reacción ya es el otro tema. Entonces tendremos que coordinar que efectivamente se recibe la llamada y se reaccione de una manera más oportuna. Entender que la línea es para todos, que la línea es para cuidarnos, es para efectivamente atender las emergencias de la ciudadanía, las cuestiones de seguridad, entonces hacer un buen uso de la línea. Mientras que yo estoy atendiendo una llamada improcedente o una llamada broma, que llaman a pedir una pizza, a pedir un domicilio, estoy dejando de atender otra llamada de una persona que está sufriendo un paro cardiorrespiratorio y que necesita atención inmediata. Esto es cultura ciudadana, realmente. Que usted sepa que esta línea requiere es para una emergencia que usted o yo en cualquier momento podemos requerir. Gracias.